Dani, con el ok, te sumamos a la comunicación. ¿Estás todo ok? Perfecto. Bienvenido, Daniel Gallardo. ¿Cómo le va? Hola, Sebastián. Hola, Carlos. Colegas, tengo con ustedes muy buen mediodía. Buen viernes para ambos. Buen viernes. Igualmente, Dani. ¿Dónde estás? Me encuentro en la vía pública porque voy a tratar un tema que me parece muy importante. En primera instancia, permítanme saludar al resto de la República Argentina, que todos los días nos ve y nos escucha a través del interactivo de Ciudadano.news. Y este tema tan importante es la problemática parental. ¿De qué se trata? Dirán muchas personas. Sobre todo porque la palabra parental no se utiliza comúnmente, sí técnicamente en quienes obviamente la conocen, la estudian, la ejercitan, y se van a dar cuenta que nos incumbe a todos. Por eso inmediatamente voy a hablar con la abogada Cintia Núñez Blanco, que es abogada de familia, de violencia de género, y también está muy involucrada en los derechos de niños, niñas y adolescentes. Doctora, la están viendo en toda la provincia, en la región, en la región, en el país, a través del interactivo de Ciudadano.news. ¿Cómo está usted? Buen mediodía. Buenos días, Daniel. Buenos días a toda la audiencia. Muchas gracias por tomarse esos minutos con nosotros. Por favor, para eso estamos. Queremos ayudar difundiendo también este concepto de responsabilidad parental. Explíqueselo brevemente a las personas que quizás lo han escuchado, pero no lo entienden. ¿De qué se trata? Mire, Daniel, lo importante de la responsabilidad parental, nosotros anteriormente, el código lo llamaba patria potestad. La famosa patria potestad, que ahora se llama responsabilidad parental, porque cambia la mirada. Y esa mirada está puesta en que ahora son derechos y obligaciones. Hay deberes y hay derechos en el cuidado de estos niños, niñas y adolescentes. Ahora, ser responsable de niños, niñas y adolescentes da derechos, ¿sí? Esto de que, bueno, uno como adulto, como progenicista, sus hijos tienen la obligación de cuidarlos, pero también tiene los deberes de procurarle una buena calidad de vida. Cintia, ¿cuántas cosas se hubieran solucionado? Por lo menos no hubieran sucedido, que hoy suceden, lamentablemente, con mucha acididad y que perjudican a nuestros chicos, si hubiéramos asumido estas responsabilidades adecuadamente. Yo, no sé, coloco un tiempo, ¿no? Hace más de una década. Pero, por supuesto. Porque el mundo con la tecnología también trajo su problema. Yo le diría, Daniel, mucho más que este concepto de responsabilidad parental aparece en el 2015 con el código, el nuevo código. Creo que, precisamente, por eso el taller se dicta acá en la Facultad de Educación, porque lo que necesitamos es educar, necesitamos tomar nuevas ideas, ¿sí? De esto que está pasando en las escuelas y, desde ahí, poder construir un nuevo modelo o entender cómo es el ejercicio de esa responsabilidad parental. Porque, además, en la escuela, que bien lo señala usted, doctora, los docentes son los que están malnutridos, con problemas psicológicos, que provienen de un núcleo familiar en conflicto. Por supuesto, la escuela es la primer caja de resonancia. No está aislada de la sociedad, es una caja de resonancia. Y tomando este concepto de responsabilidad parental, uno de los principios generales de analizar la responsabilidad parental es el derecho a ser oído del niño y cómo necesitamos escuchar ese niño, que también está contemplado en la Convención de los Derechos del Niño, en la Ley 26.0, ¿sí? Tenemos este ejercicio, la responsabilidad parental implica también escuchar al niño. Y los docentes también debemos escuchar al niño. Eso es lo importante, al niño, niño y adolescente. Bueno, hay una idea legislativa en el Parlamento de nuestro país que es sacar al profesional, al abogado, de una separación matrimonial. ¿Esto perjudicaría a los niños, por ejemplo, si se llegase a sancionar? Por supuesto, entender el divorcio como un mero acto administrativo implica una vulneración total de derechos de todos los sujetos que intervienen en el divorcio. Es decir, tanto los dos cónyuges, que generalmente y mayoritariamente siempre hay uno que se encuentra en menor o mayor grado de vulnerabilidad, y el tema de los niños, niñas y adolescentes, teniendo en cuenta que con los divorcios surgen nuevos derechos. Es una situación jurídica que genera derechos. ¿Por qué sacar al profesional? Mire, creo que el discurso de agilizar tiempos y la burocracia ha tomado relevancia y sin embargo es el tiempo de una vulneración. Discúlpenme, no voy a las dos últimas preguntas, pero esto golpearía directamente a la mamá, a la mujer, porque uno conoce la historia y es así, y por ende a esto que usted está trabajando con el niño, ¿no? Con los hijos. Daniel, cuando hablamos de estadísticas, que siete de cada diez progenitores varones no cumplen con la obligación alimentaria. Implica una vulneración total del derecho de niños, niñas y adolescentes. Todo esto también existe lo que es la compensación económica, una mujer que decidió apostar a un proyecto de familia junto a su cónyuge y que al momento de la separación se queda sin nada porque no se capacitó, porque creyó que era más importante educar a sus hijos. Entonces con este proyecto de ley tendríamos vulnerado este derecho a la información y a poder reclamar una compensación económica que el código es claro en establecer una caducidad. Es decir, si después de los seis meses de divorciado no se pide, se pierde el derecho. Entonces estamos hablando de una pérdida de un derecho. Lo segundo y lo último, volviendo, o continuando porque es dentro del tema de lo parental, ¿qué le quiere transmitir a quienes van a participar de este taller en la Facultad de Ciudad Nacional de Cuyo? Bueno, lo principal que le quiero transmitir es que esto va a ser un taller. Por lo tanto, tiene otra dinámica. Si bien vamos a tratar conceptos, lo que se trata acá es entender que los docentes o el público en general que asista se va a tratar casos prácticos. Nos vamos a llevar ideas o cómo actuar ante determinados hechos. Cuando conocemos situaciones de vulneración de derechos de los progenitores, que es lo que pasa en las escuelas, o de niños, niñas o adolescentes. El rol que no hay que perder. Por supuesto. La responsabilidad de los padres sobre los chicos. Eso es fundamental. Sí, el tema es que también está dirigido en muchos docentes también son padres y madres. Entonces la idea es también cómo cumplimos ese rol cuando desempeñamos también nuestra función laboral. Porque por ahí la mayoría de las mujeres son las que ejercen la docencia. Y una trabaja y además educa a sus hijos y a sus alumnos. Entonces desde ese lugar es que vamos a acompañar en el taller con ideas prácticas. Muchas gracias por habernos recibido, doctora. Muy amable. Gracias a vos, Daniel. Gracias a todos ahí en el estudio. Están todos invitados. Hay un formulario Google en la página de la facultad para que puedan inscribirse para el taller el día lunes. Muchas gracias. Gracias a vos, Daniel. Gracias a todos. Cintia Núñez Blanco, una abogada especialista que, bueno, creo que la charla deja muchos títulos, Sebastián, y muchos temas para tratar porque estamos hablando no solamente de la educación sino fundamentalmente las responsabilidades que tenemos los padres, las familias sobre nuestras niñas, niños y adolescentes, el futuro de ellos, la formación de ellos. Responsabilidades que van desde todo ámbito, pasando por lo económico y fundamentalmente por eso que requiere la formación de nuestros chicos porque lamentablemente han sucedido muchas cosas y siguen sucediendo en diferentes establecimientos educacionales a lo largo y a lo ancho del país que dañan a esos chicos y muchas veces la oportuna y responsable actitud o intervención de las familias viendo estas responsabilidades parentales solucionarían y evitarían todos estos temas. Sebastián, es todo por el momento. Cuando la información lo requiera nos reencontramos. ¿Le parece bien? Hasta cualquier momento, Dani. Hasta luego. Ciudadano News Estamos en Río